Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea. De nuevo estamos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento. La semana pasada era la que aquí se llama una semana verde, es decir, semana que los eurodiputados deben hacer su trabajo allí, en su circunscripción. Y bueno, pues por ahí estuvimos. Actos de explicación y de oposición al TTIP en Valencia. Trabajo en Madrid para denunciar la presión de los lobbies para evitar que se prohíban determinadas sustancias químicas peligrosas. Una conferencia en Navarra sobre la situación en Cataluña, vista desde el país valenciano. En fin, muchas actividades, muchos viajes y muchísimos temas. Estuvimos ahí trabajando y ahora de nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Que esta semana mira un poquito más hacia allá, donde está la sede del Consejo. Porque en estos momentos se está produciendo esa reunión tan esperada entre David Cameron y los jefes de Estado o los representantes de los otros países de la Unión Europea. Para hablar de esas condiciones que pide el Reino Unido para quedarse dentro de la Unión Europea, para no salir y para que David Cameron pida el voto en contra de la salida de la Unión Europea en ese referéndum que se supone que entre hoy y mañana convocará. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura. Obviamente hay que dialogar, hay que apurar todas las negociaciones para que el Reino Unido no se vaya de la Unión Europea, porque eso sería una catástrofe. Realmente tocaría en la línea de flotación este proyecto europeo. Pero, por otro lado, esa cláusula que quiere aprobar Reino Unido, por la cual se discriminarían a ciudadanos, a trabajadores de la Unión Europea en el Reino Unido durante cuatro años, es absolutamente inaceptable. Porque eso crearía ya una división y rompería aquel principio básico que es el de la libertad de movimiento y el de la libertad, además, de igualdad en los servicios sociales que proporcionan los países a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. En cualquier caso, esa nueva situación del Reino Unido tendrá que ser rectificada aquí, en el Parlamento Europeo, donde está la voz de la ciudadanía, vuestra voz. Os tendremos informados y, naturalmente, votaremos en consecuencia. Y otro punto que me gustaría destacar es que ahora mismo se acaba de constituir la Comisión Parlamentaria Mixta entre Túnez y la Unión Europea. Nosotros hemos trabajado bastante en la situación en Túnez. Yo estuve allí de observador electoral. Hemos pedido a la Unión Europea y vamos a seguir insistiendo que Túnez debe ser un país de relación prioritaria para la Unión Europea porque es nuestra única posibilidad de tener un aliado democrático en el norte de África. Están pasando cosas terribles en aquel país. Está siendo azote del terrorismo más cruel, pero la ciudadanía está aguantando, está siendo muy dura y está siendo muy contundente, pidiendo, exigiendo, trabando y creando la democracia. Estuvimos allí, lo pudimos ver y, por tanto, es importantísimo que la Unión Europea, como hemos dicho, mire un poco más al sur y se preocupe por lo que está pasando allí. Así que estas son algunas de las novedades esta semana aquí en el Parlamento Europeo. Y ahora tenemos la Comunidad Parlamentaria, la Comunidad Diplomática con nuestros amigos de Túnez y por eso estamos aquí de esta forma.